Buenos Días Buenos Días Bío se relaciona con la vida Y danza es un movimiento con emoción Entonces biodanza es danzar la vida podría ser Pero nosotros lo manifestamos como danzar nuestra vida Danzar mi vida Biodanza llegó el año 2006 a Nicaragua La trajo una organización Trajeron unos profesores Y cuando comenzamos un grupo Que llegamos a este taller Quisimos continuar Y en el 2010 formamos la escuela de Nicaragua Que no es una escuela que esté formada en físico Sino que venía, traíamos los profesores Y nos formamos 25 personas Estas 25 personas nos graduamos 4 años después Dura 4 años la carrera Y son 32 módulos con una tesis además Y después hemos seguido haciendo talleres de Diferentes talleres que son como extensiones se llama Que son un poco como posgrados Entonces en este momento hay un grupo funcionando Yo tenía un grupo funcionando de gente mayor Hemos trabajado en diferentes espacios Pues biodanza se trabaja con cualquier persona Ahora, digamos en este caso Cuáles son esas ventajas Que te trae pues el practicarlo Usted ya decía con cualquier persona No hay excepción Primero que lo que es biodanza Biodanza propone una integración Humana Y para esto Apunta Primero a reeducarnos afectivamente Ser un poquito más amables Ahora en este caso pues algo Pues muy importante Ya decía usted La biodanza Muchas personas lo están practicando Bueno, en el mundo entero sí Ya en el mundo entero se está practicando En Australia Mucho en Europa En África Y nosotros en Latinoamérica Tenemos las escuelas de Chile Bueno, Rolando Toro Que es el creador Viene de Chile Y México Tiene sus escuelas Nosotros aquí en Nicaragua Que empezamos con una escuela Y que ahora está Hay un grupo que está En culminación de estudios Tienen que presentar su tesis Después está Brasil y la Argentina Que son los países donde más se hace Ya Nosotros estamos dirigidos Por una organización internacional Que se llama Ahora se llama IBFET International Biodanza Federación ¿Ya? El cual está en Italia El presidente nuestro Y En esta organización Se hacen Estudios científicos Se está haciendo un trabajo Con la música Muy interesante Porque nosotros trabajamos con música Que se escucha en la radio ¿Ya? Sin embargo No es cualquier música Hay un equipo En nuestra organización Que busca Qué música Podemos usar Entonces ahora ¿Qué es la biodanza? A partir de Que nosotros Rolando Toro Trabajó En un hospital En ese tiempo Se llamaban Hospital psiquiátrico Hoy día se llaman psicosocial ¿No es cierto? Pero Él trabajó Y se fue dando cuenta De que Esas personas Detrás de la enfermedad Podían expresar algo Y empezó a trabajar Con pintura De hecho Hizo una exposición En Chile Con las pinturas Que se habían hecho Durante el trabajo Que él había realizado En el hospital Pero empezó A ponerles músicas Y bueno Con actos fallidos Y actos Y aciertos Se dio cuenta Primero Que la música Se escucha Con todo el cuerpo Segundo Que la música Nos cambia El estado de ánimo ¿Ya? Que puede Entonces Se puede Inducir Una emoción A partir de la música Si uno pone música A veces Una amanece Como triste Y pone una música alegre Termina muy activa Y si lo hago al revés Porque me gusta Porque es muy romántica Me pongo un poquito Melancólica Entonces A partir de esas De eso que él Se dio cuenta Comenzó A Investigar A nivel Fisiológico Con unos biólogos Varela Y Maturana Que son conocidos En el ámbito Internacional De la ciencia Empezó a trabajar Con filósofos Y entonces Creó este Sistema De integración La idea es Primero Reducarnos Afectivamente Pero a nivel Fisiológico También se Trabaja Y se busca El equilibrio Endógeno Se llama ¿No es cierto? Pero Este equilibrio Endógeno Tiene que ver Con que nosotros Vivimos en un estrés Permanente Y por lo menos Una hora al día Que tengamos Un estado De paz De relajación Pero también De alegría Trabajamos mucho Con la alegría Y otra cosa Que él se dio cuenta Que necesitamos Urgentemente Revitalizar Son Esas conductas Innatas Que tienen que ver Con el desarrollo De las personas Con el desarrollo De la especie Que tienen que ver Con conservar la vida Interesante esto Digamos Porque Pues ya usted decía Están iniciando Pero Trae beneficios Bastante beneficios Al cuerpo El practicarla Cuerpo Y emociones Y se mueven Emociones A partir de la danza Hay emociones Que se mueven Y uno no sabe Ni que las tenía guardadas ¿No? Entonces Uno No cambia en la vida Lo que cambia Es como uno Está frente a la vida Porque fortalece La parte sana Esa parte De la alegría De la fuerza Que tenemos De la vitalidad Que tenemos Al expresarla En ese contexto De grupo Porque se hace En grupo Cuando nosotros Nos sentimos Aceptados Por el grupo Nos sentimos Contenidos Por el grupo Entonces Somos capaces De ser Nosotros mismos Frente a ese grupo Y eso nos va dando Una fortaleza Y nos va dando Una fortaleza En nuestra identidad En nuestra autoestima Entonces No solo Físicamente Si actuamos Danzamos Nos movemos Nuestro sistema Cardiovascular Se ejercita Pero Lo terapéutico Que realmente Nosotros vemos Es que Se producen Estos cambios A nivel emocional Sanaciones De heridas Que tenemos Hace muchos años Y el contactarnos Con la vida Se están haciendo Experiencias Por ejemplo Con gente Con VIH Con SIDA Perdón VIH y SIDA Lo mismo Con cáncer Personas que están En otras enfermedades Terminales Se hace biodanza Para fortalecer Ese contacto Con la vida Porque mientras Estamos en la vida Estamos vivos Y hay que aprovechar Ese momento Aunque sea En diferentes condiciones Entonces El maravillarnos Con la vida ¿No? El trabajar La parte sana Tiene que ver Con la vitalidad Y con Ese empuje Que tenemos Y traje un videito Para ver Rolando Lo danzó A los 90 años Tenía mucha edad Cuando lo hizo Es muy cortito Para ver La diferencia En poner Ese amor Y esa pasión En la vida Y no ponerla Entonces Veamos el videito Si se puede Bueno tal vez Pues los amigos De Control Master Nos ponen El video Pues que ella Nos ha preparado Sobre pues los beneficios De la biodanza Así es Mientras pues ellos Nos ubican Ese video Tal vez nos explica Un poquito Cómo estamos Aquí en Nicaragua Digamos Hay bastante conocimiento Sobre la biodanza O falta mucho Digamos Por hacer Y que Pues las personas Sepan esos beneficios Que trae consigo Ahí tenemos el video Aquí está el video Ah pues sí El profesor muestra Entonces hay momentos De la sesión Que son danzas lentas Y hay otros momentos Que las danzas Son muy muy vitales Se trabaja en parejas Solo En grupo ¿No? Y hay un momento En que se trabaja Muy quietito Muy tranquilo O sea se trabaja El disminuir La velocidad Que es muy regresivo Y se danza En parejas En grupo Y es expresión Ya Entonces El profesor muestra ¿No? Y todo lo que se hace En biodanza Durante un taller Tiene sentido O sea Desde que entramos Y estamos Un ratito Saludándonos Después se hace Una ronda De palabra Se conversa Y después de eso Se empieza La danza Con una ronda Las rondas Son milenarias Y tienen un sentido De que En la ronda Somos todos iguales Y nos vemos ¿No? Porque una de las cosas Que estamos trabajando Es la efectividad Y la identidad Y el ver al otro Y que me vean Es muy importante Entonces Comenzamos con una ronda Y después la profesora O el profesor Aquí les dicen Facilitadores ¿No es cierto? Empezamos a Mostrar Diferentes propuestas De un Para inducir Esas vivencias La vivencia Es algo que se vive Intensamente Aquí Y ahora ¿Ya? No tiene explicación Porque si yo hago algo Y me da mucha alegría O me da una emoción ¿Cómo explico eso? Entonces no hay Un análisis De que me pasó esto Me pasó lo otro ¿Por qué me pasó? Sino que sencillamente Se deja ahí Se termina la sesión Son normalmente Entre 12 y 18 danzas Terminamos Nos vamos a casa Y la próxima vez Puedo comentar Lo que me pasó En esa ronda De palabra Puedo decir Mira, me pasó esto Mira, me pasó lo otro Pero no hay análisis ¿No? Porque lo que me pasa a mí No es lo mismo Que le pasa al otro O a la otra Entonces Sencillamente Lo puedo expresar Y compartir A veces Hay personas Más tímidas Entonces Si yo comparto El otro Dice Sí, eso me pasó a mí Pero no lo expresa Entonces Vamos aprendiendo También A ver al otro Y a darnos cuenta Que es una frase De Rolando Que a mí me impactó mucho De ver al otro Como un semejante O sea No como una persona Que es esto O lo otro Sino que es un semejante A mí Que le pasan cosas No iguales Parecidas Algunas muy distintas Pero que entonces Yo puedo ser empática Y ser empática Desde nuestro Desde nuestra visión Es Respetar tu dolor Por ejemplo Escucharlo Ver cómo lo ves tú Desde tu lado Pero tengo que volver A mi postura Para poder ayudarte O para poder abrazarte O para poder darte la mano ¿No es cierto? Hay bastante contacto En ese sentido Porque nos ponemos La mano en el hombro Nos abrazamos Hacemos rondas Abrazados Hay bastante convivencia Entonces Pero es un contacto Muy sano Y Con sentido ¿Ya? Se trabaja Durante Una vez a la semana Que es lo ideal A veces Trabajamos Cada 15 días Por razones De tiempo De lugares Cosas así En Nicaragua Hemos hecho clases En las universidades Hemos hecho clases En Se hacen talleres En ¿Cómo se llaman? Empresas Hemos hecho talleres En las comunidades Hemos trabajado Con distintos grupos Cada una Tiene una especialización Yo soy psicóloga También Entonces Como psicóloga Hago Conciertos Con un Sentido específico Algunas danzas Porque Conozco a la gente Les propongo Danzar Me imagino Que a propósito Que usted dice Que el psicóloga Ha analizado Que la mayoría De las personas Pues tal vez Ya un poco Estresadas Sobre todo Me imagino Que eso Les incentiva Bastante En practicar La biodanza Por el estrés Con el estrés Cuando Rolando Tú lo creó La biodanza Hablaba del estrés Sin embargo Ahora Está comprobado Que después De 12 sesiones De biodanza El estrés Disminuyó En un 60% Porque lo han hecho Científicamente Con muchos aparatos Y mediciones Parámetros Científicos Yo Aquí no lo tenemos Pero si La gente Se siente bien Y vuelve A veces No sabemos Ni por qué Volvemos Sino que Volvemos a ir Y volvemos a ir Y nos empezamos A sentir bien Relajados Nos divertimos Porque se trabaja Con el humor Con la gracia Con la sonrisa Con el reírse De uno mismo Y de los demás También Y entonces Todo esto Va siendo algo Terapéutico En el sentido Que nos fortalece El mundo De afuera Sigue siendo El mismo ¿No? Uno El ser mejor Persona No nos cambia La vida A veces Pero Si nos cambia La postura Que tenemos Frente a la vida ¿Ya? O sea Nosotros Nos podemos Parar frente A un problema Con mucho más Energía Y conociéndome Un poquito más Sé que soy capaz De ¿Ya? Porque ya lo Provee corporalmente Provee mi fuerza Mi Mi vitalidad Mi energía Que tengo Incluso para dar Un brinco Entonces Eso Me permite Enfrentar Los problemas Desde Desde mis fuerzas Y mis herramientas ¿Ya? Y no quedarme En En La tristeza En el dolor Sino que Ir A solucionar Por ejemplo Importante Entonces Digamos La práctica En este caso Ustedes Digamos Las personas Que están interesadas En que Ser parte O practicar La biodanza En el caso De ustedes ¿Dónde Las pueden Localizar Digamos Esos horarios Para que ellos Pues Tienen disponible Después del trabajo O antes del trabajo Pues practicarlo Y lo importante Es salir de ese estrés Tal vez por el cual Pues están pasando Creo que está mi teléfono Ahí ¿No? Me pueden llamar Sí Tenemos un Un grupo Funcionando Que es un grupo Un poquito más avanzado Y vamos a abrir Otro grupo Ahora En Espero en marzo Un grupo de gente Que está Iniciando Porque son diferentes niveles Y las danzas Son distintas Se trabaja En forma Diferenciada Los que están iniciando Con la gente Que lleva un año Dos años Es un poquito distinto Ahora En este caso Digamos ¿Hay alguna edad Específica Para ser parte Del grupo? ¿No importa Si es menor de edad Lo importante Es practicarlo? No, no Normalmente Lo que buscamos Es que no sean Madre e hijo Salvo que trabajemos Madre e hijo Porque La idea Es sentirse Un poquito libre A veces los trabajos En pareja Los hacemos separados A veces no depende De la pareja Pero se puede Trabajar Desde los niños Pequeños Hasta los adultos Mayores Aquí hemos hecho Algunos talleres En el hogar De adulto mayor Y es Interesantísimo Como los revitaliza Ya Los reordenan Y se sienten contentos Y eso es una Una maravilla ¿No? Se trabaja Con personas Con trastornos mentales Que están Institucionalizadas Y ese también Es una experiencia Interesante Ver a la persona Detrás de la enfermedad Ese ser humano Logra expresarse También Y trabajamos Con adolescentes Con mujeres Con hombres Con trabajadores En Chile Se está trabajando Con trabajadores De la construcción ¿No? Y tienen un grupo Lindísimo Entonces en todas partes Cada uno va viendo Donde En qué espacios Puedo De alguna manera Implementar Estos talleres Porque no es fácil No dan espacio Porque la gente No conoce Pero también Porque es algo distinto Entonces como que Genera un poquito De reticencia Pero al conocerlo Y al danzar Porque no se puede Ir a mirar Tiene que participar Entonces Bueno Muchísimas gracias Creo que después Esa necesidad Vemos que cada día Va surgiendo Pero bueno Nosotros así Pues damos Por finalizada Pues la revista Buenos Días Nicaragua Para este viernes 20 Y nosotros les deseamos Que tengan un excelente Fin de semana